Tú te vas, yo mejor lloraré Nena dime al menos a dónde vas Tiemblo al pensar Que nunca más volverás Nena, quédate un ratito más Suena el pito, arranca el auto a una gran velocidad Y ella pensativa mira atrás Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Y mientras lloro tú también llorarás Ay amor, ay amor ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Si un amor bueno nunca se muere Y mientras sufro y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Y mientras sufro y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Y mientras sufro y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Y mientras sufro y mientras lloro Sigo pensando en tu amor Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Tiende su mano y dice adiós, nadie me puede contener Tiende su topic Cuatro Tiende su mano, lloro Se llorna T хозя